alerta una crisis energética amenaza con detener a europa y para moscú detrás de todo el problema se encuentra la mano inquieta de washington las autoridades rusas han asomado este hecho desde la administración de donald trump y hasta la fecha la casa blanca ha tratado de entorpecer la proliferación de gas ruso al viejo continente de hecho intentó torpedear el proyecto nordstrom 2 para imponer su combustible pero fracasó ello no ha impedido que siga tratando de detener el suministro de gas ruso basándose en hechos falsos trataron de estropear las relaciones diplomáticas entre bruselas y moscú echa mano de la narrativa de la seguridad energética para atemorizar a los europeos pero hasta la misma ángela merkel ha llamado a sus colegas a no creer en el coco que les pinta la gestión baile los detalles de esta historia los conocerás a continuación quédate con nosotros voz de la patria grande el gobierno de vladimir putin ha hablado claro y sin tapujos la culpa de la actual crisis energética que vive europa es de eeuu de hecho acusa a washington de seguir intentando torpedear el acuerdo comercial de suministro de gas entre moscú y el viejo continente ha sido sergey la prop el canciller ruso quien ha lanzado la alerta ya ha dirigido especialmente a sus socios europeos washington dice expresamente que la cooperación con rusia es contraria a los intereses de la seguridad energética de europa algo que es falso expresó seguidamente la brov dijo que la potencia del norte busca sembrar discordia el gobierno de biden quiere provocar directamente una disputa entre nosotros para disminuir nuestra interdependencia una interrelación que se entiende cuando se conoce que rusia suple en 43,4% las necesidades europeas de gas el segundo suplidor de gas europeo lo representa noruega con un distante 20% eso es menos de la mitad de lo que envía rusia a europa sigue en argelia con 12% reino unido con 5,5% y eeuu con apenas 5% esto explica por qué para washington es un problema que rusia sea la fuente confiable del gas que europa necesita la raíz del asunto para la casa blanca además de la histórica provisión de gas ruso que considera contrario a sus intereses es el hecho de que no pudo contener la construcción del gasoducto nordstrom 2 esto afectó sus ambiciones por cuanto pretendía abrirse un mayor mercado para su gas de exquisito desde la administración trump washington viene realizando una serie de presiones diplomáticas para entorpecer la llegada del recurso energético desde la nación euroasiática durante años intentó detener el avance del nordstrom 2 y utilizó su influencia sobre alemania para ello no obstante no logró su cometido ahora que escasea el producto y además encarece llegan las declaraciones rusas que buscan prevenir a los europeos de un mayor enrarecimiento de las relaciones comerciales mutuas el jefe de la diplomacia rusa insistió en que su país y la unión europea deben evitar una politización del tema del gas la brov enfatizó en que rusia y el bloque europeo deben pensar en que la gente puede sufrir de verdad por las deficiencias de los gobiernos y las compañías encargadas del abastecimiento de la energía y por lo general de la seguridad energética tiene asidero la narrativa estadounidense contra rusia la primera en contestar a esa pregunta ha sido la canciller alemana ángela merkel en medio de la diatriba entre washington y moscú ha dicho a sus pares europeos que rusia es fiel cumplidor de sus contratos sobre el tránsito del gas a europa basada en datos fidedignos la jefa del gobierno germano aseveró que no hay pedidos de gas sobre lo que rusia se haya negado abrir la llave definitivamente ha suministrado a través de la tubería ucraniana además merkel señaló que rusia sólo puede suministrar gas sobre la base de las obligaciones contractuales por ello indicó que la unión europea debe reconocer sus responsabilidades entonces las preguntas son se pidió suficiente gas a rusia o es que el alto precio en este momento fue una razón para no pedir mucho llama la atención que sea uno de los gobernantes más emblemáticos de europa quien salga en defensa de rusia además sus declaraciones hacen énfasis en la grave situación que atraviesa europa en lo que respecta al suministro que como señalan medios especializados supone la crisis de energía más grave en 50 años los precios del gas vital para generar electricidad y calefacción incrementan desde hace meses nada menos esta semana las facturas registraron precios hasta de seis veces los de la primavera del 2020 y el incremento se registra desde marzo pasado esto trae de cabeza a los consumidores finales tanto el sector empresarial industrial como los usuarios en los hogares recriminan a la clase política su inacción al respecto y más aún con la cercanía del invierno se prevé una larga y dura estación miles de familias tendrán problemas para calentarse y miles de fábricas estarían al borde de parar por falta del combustible que permita generar la electricidad para encender las maquinarias ello además generaría una crisis de abastecimiento sin productos fabricados habrán anaqueles vacíos lo cierto es que el pasado martes en una reunión sobre el desarrollo del ámbito energético de rusia el presidente vladimir putin declaró necesario estudiar la posibilidad de aumentar los volúmenes de gas en el mercado también resaltó hay que cumplir completamente las obligaciones sobre el tránsito de gas a través de ucrania por su parte el portavoz presidencial ruso dimitri peskov destacó que rusia no tiene ningún papel en la crítica situación del gas en europa resaltó que rusia ha cumplido cumple y cumplirá todos sus compromisos en el marco de los contratos existentes continúan las presiones estadounidenses pese a las palabras de merkel el canciller ruso serguei lavrov lamentó que la unión europea no promueva ni apoye la cooperación energética de determinados países con rusia expertos creen que indiscutiblemente ello tiene que ver con washington de hecho lavrov recordó que la casa blanca aplica gran presión sobre bruselas desde la era trump para obligarla a renunciar al gas ruso que llega por tuberías cabe decir que eeuu busca vender a europa el gas natural licuado de sus yacimientos de exquisito por ello la nación norteamericana se opuso enérgicamente a la realización del proyecto nordestream 2 en la etapa de la construcción a cambio propuso construir terminales marítimas para los envíos de gas natural licuado desde el otro lado del atlántico los congresistas estadounidenses también se sumaron al boicot y pidieron a la administración biden actuar con más dureza y aplicar sanciones contra rusia pero la avanzada marcha de la infraestructura permitió que finalmente se culminara la obra en julio pasado la propia casa blanca reconoció la inevitable sí lo inevitable de la puesta en marcha del nordestream 2 a principio de septiembre del 2021 gasprom dio por concluido el tendido del controvertido gasoducto se trata de un sistema de dos ramales desplegado en el fondo del mar báltico a través del cual se transportan hasta 55 mil millones de metros cúbicos de combustible al año la infraestructura conecta a rusia con alemania y además beneficia a suecia estonia letonia lituania finlandia y polonia berlín se comprometió a que el contrato de tránsito de gas entre rusia y ucrania se prorrogue por 10 años ante este escenario el canciller ruso sergey lavrov hizo hincapié en que la empresa gasística gasprom cumple todos sus compromisos sobre el suministro de gas de rusia a europa también garantizó la ayuda de su país para que el viejo continente supere la actual crisis de aumento de precios y escasez del recurso natural mientras putin propone soluciones prácticas a las necesidades europeas el gobierno de biden en su afán de mantener dominio geopolítico sobre europa hecha mano de la presión y de falsos argumentos para entorpecer las relaciones bilaterales entre moscú y bruceras cederá el bloque europeo a las apetencias gringas podrá washington imponerse soy el jota juan josé del castillo director del canal prensa alternativa si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande suscríbete a nuestro canal si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un vídeo activa la campanita si quieres apoyar a nuestro canal económicamente puedes hacerlo a través de paypal el enlace está en la descripción del vídeo al nombre del equipo de prensa alternativa me despido con esta expresión en el quechua milenario tupanán chisca cuya traducción es hasta volvernos encontrar